Ecovidrio propuso a San Vicente del Raspech superar un 10% la cantidad de vidrio reciclado durante octubre, noviembre y diciembre de 2019, respecto al mismo periodo en 2018 y lo ha conseguido con creces. Estamos hablando de que se ha reciclado un 14%, un 40% más de lo que pedíamos, pues he traducido a kilos, pues son 20.000 kilos más este año que el año pasado. El año pasado se recogieron 140.000 kilos y hemos superado los 160.000 kilos. El balance es muy positivo porque hemos visto que ha calado, que los sanvicenteros están muy concienciados con el reciclado de vidrio y que esta campaña, que durante estos tres meses hemos machacado continuamente, tanto en medios de comunicación como en caña y con contenedores vinilados, con la imagen propia de San Vicente, pues ha calado profundamente y la conciencia ha crecido, sobre todo con el tirón final de las navidades. Los sanvicenteros han reciclado un 13,5% más de residuos de envases de vidrio y por tanto esta localidad alicantina forma parte ya de las ciudades maravidriosas de Ecovidrio. Al final con esto salimos ganando todos, yo creo que la concienciación es importante, creo que cada día más pensamos en nuestro planeta, en qué tenemos que hacer para no dañarlo más y esta es una de las buenas, como ha dicho Roberto, hemos estado insistiendo durante estos tres meses y ahora esperar que se siga cumpliendo y que sigamos siendo buenos ciudadanos. Esta ambiciosa campaña incluyó la colocación de 21 nuevos sin luz verdes, con un diseño hecho especialmente para San Vicente del Raspech, con los edificios y lugares más emblemáticos de la ciudad. Pues hemos fomentado o hemos hecho la campaña a través de la calle, tanto Ecovidrio como yo en persona hemos estado tres sábados en el mercadillo fomentando el reciclaje de vidrio, hemos estado, cada iglú presente el día de Nochevieja se multiplicó los contenedores para que la gente pudiera verter allí el vidrio, hemos estado en redes sociales, hemos hecho concursos de fotografías, en fin, hemos hecho que el pueblo de San Vicente estuviera implicado en esta campaña que era de lo que se trataba, de que ellos estuvieran implicados, los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Como premio por superar el reto, Ecovidrio les proporcionará los materiales necesarios para decorar los alcorques de los árboles, para que quede patente que San Vicente del Raspech es una ciudad maravidriosa.